Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Una importante detención logró recientemente la Policía Nacional que podría esclarecer un hecho que data del año 2020 en el distrito, en una zona rural del distrito de San Pedro del Paraná. Pero, rememorando un poco ese hecho, en el mes de diciembre, precisamente el 10 de diciembre del año 2020, un sujeto supuestamente se encontraba en la casa de su madre compartiendo una ronda de tragos con su cuñado y con el hijo del mismo. En un momento dado, se produjo una discusión supuestamente. El sujeto, que fue detenido recientemente, tomó un rifle calibre 22 de aire comprimido modificado y comenzó a perpetrar disparos contra su cuñado y contra su hijo. El señor Abundio Bustamante, de 54 años, en aquel entonces recibió un disparo en el cuello y su hijo, en este caso Ariel Fernández, recibió un disparo en la pierna y en una de sus manos. Ambos fueron derivados al Hospital Distrital de San Pedro del Paraná y, lamentablemente, el padre, en este caso el señor Abundio Bustamante, perdió la vida. Posterior a eso, el sujeto sospechoso, el sindicado como autor, cedió a la fuga y permaneció prófugo por tres años, casi tres años. Recientemente se logró la detención en Alto Paraná y ya fue trasladado también a San Pedro del Paraná para luego seguramente afrontar un juicio y esclarecer las circunstancias de este hecho, ya que es sospechoso de ser autor de un homicidio doloso. Vamos a darle la bienvenida al oficial licenciado Carlos Wichichowski, de la dirección de policía, que nos va a comentar sobre esta importante detención y, bueno, qué sucederá de aquí en adelante. Hola, ¿qué tal, oficial? ¿Cómo estamos? Gracias. Buen día, Lucas. Es así el día de ayer en zona de Alto Paraná, a cargo del jefe de la subcomisaría 045, doctor Raúl Peña. En un control de rutina lograron la detención de esta persona identificada como Arnaldo Vera, de 30 años, quien contaba con una orden de detención por un hecho de homicidio doloso ocurrido en San Pedro del Paraná. Firmada por la jueza del mismo juzgado de San Pedro del Paraná, donde una vez consultado su sistema informático, los datos de esta persona, asaltó esa dicha orden de detención. Motivo por el cual fue trasladado hasta la comisaría séptima a San Pedro, donde fue recibido el día de ayer, a las 21 horas aproximadamente. Y en este momento se encuentra ya a disposición de la justicia del mismo juzgado que había impuesto la detención del mismo. Importante que, bueno, luego de estos años se pueda lograr la detención de esta persona e ir esclareciendo estas causas, ya que, bueno, tienen un tiempo importante. Sí, así mismo es. Mediante el avance en aquel entonces el personal de investigación y los testigos se pudo lograr solicitar la detención de este sujeto, pero ya no estaba recibiendo en este departamento. Se impartió la captura internacional por medio de Interpol y se manejaba la información de que estaba en la zona de Alto Paraná y el día de ayer fue detenido. Bueno, en este caso ya queda a disposición de la justicia y seguramente, bueno, estará recluido, se presume, en San Pedro del Paraná por el momento. Sí, así mismo. Hoy tenía a las 9 y media su audiencia en el juzgado penal y posteriormente la remisión en un centro penitenciario. Muchísimas gracias, oficial. Cuando usted está malabren. Las palabras del oficial Carlos Uchichowski, que bien nos comentaba, como se da la detención de esta persona casi de casualidad, en realidad durante un control de rutina en Alto Paraná, logran verificar los datos de esta persona, constatan de que tiene una orden de captura por un supuesto hecho de homicidio doloso que data ya del año 2020. El 11 de diciembre se impartió su orden de captura nacional e internacional y los efectivos policiales de esa zona lograron la detención. Lo entregaron aquí en el distrito de San Pedro del Paraná, precisamente a los agentes de la comisaría séptima y ya se encuentra a disposición del juzgado que tiene su causa. Importante detención para esclarecer este hecho que tiene ya tres años y que puede lograr seguramente la justicia si en un juicio comprueba de que él fue el autor material, ya que los testigos que quedaron con vida los indican como autor y asimismo lograr una condena para este peligroso sujeto aparentemente. Gracias por ver el video.